Banda como estan? Sean todos bienvenidos a este nuevo video en el canal de Nacho Retro En el video del dia de hoy nos vamos a enfrentar a Valtbull por segunda ocasión en el juego A partir de este personaje las cosas ya se empiezan a poner rudas Vamos a esquivar sus golpes y golpeamos, esquivamos, golpeamos en la cara, esquivamos, golpeamos en la cara En el estomago, sacamos estrellita, esquivamos y seguimos golpeando por 3 veces 3 veces, si lo hacemos lento solo vamos a golpear 2 veces y nos van a hacer un contra atache Seguimos esquivando y seguimos golpeándole a Valtbull Otra vez, pegamos lento, nos van a golpear Ok, sacamos estrellita y seguimos golpeando en la cara Seguimos golpeando, golpeando y sacamos el golpe estelar Recuerda que este golpe estelar lo puedes hacer presionando Start Ok, me parece que no se va a levantar pero esta usando una maña muy sucia Ok, se levanta siempre al 9 Ahí dice golpeame, lo golpeamos, sacamos estrellita, nos golpean Y le seguimos golpeando en la cara Otra vez, repetimos Y otra vez Ahora va a usar una de sus mañas más sucias Y nosotros tenemos que golpear De esa manera se va a caer, tenga la vida que tenga, eso no importa Pero recuerda que si a ti te llega a golpear, pues tú eres quien va a caer No importa la vida que tengas, vas a caer Ok, ya se volvió a levantar Y que siga la pelea Lo vamos a golpear otra vez Esquivamos, seguimos golpeando Sacamos el golpe estelar para que esto sea más rápido Si no se nos va a acabar el tiempo Lo golpeamos con otro golpe estelar Y de esa manera Baldbull queda en el golpe en el suelo Por tercera ocasión en el round Y de esa manera, pues ganamos Por un KO técnico Antes de acabar el video, quiero mandar un saludo a GamerTutorialLACI Muchas gracias por tus comentarios amigo La verdad es que me ayudan un montón Bueno banda, no olvides suscribirte, darle like, activar la campanita Yo soy Nacho Retro y nos vemos hasta la próxima